no no voy a ver lo que dijo jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajajaja donde sacaste ese a gue hermano ya vamos, vamos a donde de mi dejo oh oh que me pide ese huevo que quiere hacer No, de hecho me asorté, pero justo no es para Jaira Nosotros andamos abajo Venía con palo en la espalda, te voy a agarrar todo rapidito Tengo los todos acabados Todo en el codo Aquí me voy a tirar la cubriora con Chetumare ¿Dónde estáis? Tranquilo, weón Tengo todo controlado para estar desculiado Viene uno siguiendo con Chetumare Ahí tení va a ver Ahí salva a ver con Chetumare ¡Gogotala! Rozo, aquí mismo tení uno Tengo de que lado, ¿qué pasa? Ya... Cierro la puerta Ahora la juega, aquí se dejó, te re le choras Ahora desgrado Comentario, acto rígido El relato Viene uno Viene uno Ya salí de Jaira y yo Tranquilo, viejo Está bien que sea weón, pero... El del equipo ¿Alarmamento? Vaya, vaya Viene uno ¿Puedes subir, si? ¿Tiramos para acá y hasta allá? Enemigo entrado en el área Vigil en el heaven Viene uno Ayudó, al barato Ayudó, al barato Ayudó, al barato No voy a caer esto de aquí Uhhh está agitando Nunca voy a poder instruir como chucha Se bajan más rápido Quedó rafagada de balanza Que a combo Tiraron pa' el vular La caja está ahí todavía No Estaba ahí el culeo en la esquina Ah, me dejó recargar Nooo Nadie Me está viendo, me está viendo, me está viendo Oye el culeado ¿Se lo ha matado a todos? No El culeo entró al chaleo El culeo entró al chaleo El culeo entró al chaleo No es nada ¿Caiga la armamentra? Si, tenéis que tener cuidado Hay un hueón en la tirolina Ahí está marcada amarillo Que los cabros te cubran Si, ven Si, ven Nos están cobridos Que estamos corriendo Mira el maricón de mierda Weón Un buen enemigo te está cazando Mantente alenca Un buen enemigo te está cazando Mantente alenca Un gran chute madre El gas está avanzando Ahí lo ha matado el culeo aquí para en aquel lado Oye, si quieren Aquí hay otra me 13 Y otra duale ¡Muy bien! Toma la guiando al fondo ¡Vamos viniendo! ¡Uh! ¡Corre con Pablo! Ya ese one tenía plata Estuvo iniquilado Esos one me estaban guiando en el culac ¡Jajaja! Necesito balas, wey Se pego un blagazo con la wea la hora feliz Vamos a buscarlo, yo necesito balas Tengo nueve balas Toma, toma ¡Pasame la plata, Rosso! Para ir a comprar una caja de municiones Tenemos tiendas al lado, wey Cúbrame Dale, yo cubro para el fondo Sí, igual wey No se muevan, Carlos Si van a cubrir, no se muevan ¿Estáis weando que Juan Pablo agarró la plata? A 35 metros Ahora la agarró ahí adentro, wey Agarré plata y adentro Si, si, por aquí andan wey ¡Déjenme entrar! Suya, entra Tira a la wey acá, wey Esa es tu M13, sí Esa es tu M13, sí Buen trabajo Por acá hay más espacio, hay que cheque Por acá, no hay ni Juanes Aquí hay unas duales diamantes por acá ¿Tengo calandras? No, tengo mochila Ok Ahí hay una, Rosso, mira ahí hay una Un fin de asalto aquí Vienen wey ahí Están arriba Están abajo Están arriba, wey No Mira, pero... Vienen los berros No hay que caer Ahí bajo uno No, 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 no Venga a... Venga a... ¡Uy Dios mío! ¡Veo una mejora de campo! Todavía sigo escuchando... ¡Que esta paga esta diamantil! Unos que cuiden para allá la espalda Si, estoy buscando la espalda Ya, ya, cuiden para acá para atrás Ah, ya lo hacemos aquí Están peleando... hay unos arriba del... De la casa Si, pero si vienen a la delgada pueden estar obligados No, si tienen que venir para acá Ahí viene uno Vamos, vienen, vienen, ahí lo marqué Va a subir... Por aquí Si Vamos a tirarse por la orilla del mar Aniquilados, quedan... dos personas Una cosa es que si la huella tiene que... No... Están aquí en la izquierda Fue yo, fue yo, fue yo, fue yo, fue yo Están a la izquierda Están arriba a la izquierda Están arriba a la izquierda 41 metros, me marca Allá Allá Arriba el cerro Ahí están Ahí están, ahí están Cuidado, tiene un ataque de arriba a la izquierda Al diado fue Tienes que guardarse el daño Tiene nuestro polvo Ahí está Están arriba a la izquierda No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Están jugando con esta persona ¡Que mierda, guay! Sí, las manos de traigo todo el aporte ¡Jajajaja! ¿Quién lo de la perta? ¿Eh? De Bollywood ¡Jajajaja! ¡Mira, guay! ¡Esperate un guant de guerra! ¡Que es acabando, mi tío! ¿Por qué Juan Pablo tiene ese daño en la parte de abajo? ¿Por qué Juan Pablo tiene ese daño en la parte de abajo?